Hola Vero, gracias por venir. Buenas, muy buenas. Vero, ¿cuál es tu tipo de textil favorito? El vaquero, obviamente. Yo, fíjate, no sabía si eso era un tipo de textil, pero a lo largo de la entrevista, perdón que te interrumpa tan pronto, he ido preparando varios procesos y hay un momento, que ya llegaremos, porque hay un contexto a esta pregunta, que te voy a preguntar ¿cuál es tu estilo de vestir? Y según estaba escribiendo yo la pregunta, me he puesto a pararme a imaginarte y te he imaginado en vaqueros. Siempre. Me ha salido... Vale, entonces, ¿el vaquero es un tipo de textil? Sí, se llama sarga realmente. Yo había apuntado algodón, lino, seda, poliéster, nylon, raylon, lana... La sarga. Y para los sudamericanos, la mezclilla. O sea, que es un tipo de textil tal cual que existe. Es algodón. Está hecho a base de algodón. Pero tiene nombre propio. O sea, no es simplemente algodón, el vaquero. No, se llama sarga. Está hecho de algodón, pero la sarga es el tipo de... cómo está entrelazado todos los hilos para formar eso. Eso que todos veis así como en forma diagonal. Vale, sí, correcto. Eso es una sarga. Aquí está, tienes toda la razón. Eso es la sarga. O sea, es una manera de tratar el algodón, por así decirlo. Sí, de conseguir que el algodón sea una sarga. Vale. Es el tipo de entrelazado que se hace de los hilos para conseguir... Entonces, un jersey de algodón tiene un tipo de entrelazado que no conforma un vaquero, sino que conforma a un mejor más mullidito, más calentito... Sí. Vale, vale. Y no sé, ¿por qué el vaquero? Por la versatilidad, por, no sé, la estética, la historia... La historia a mí me gusta mucho. Sí. Esa historia de una prendadura, ¿no?, que resiste a todo. Sí. Y luego es un poco absurdo, porque para verano da mucho calor y para invierno da frío. Entonces es un poco absurdo el que esté tan extendido, pero la estética es como un básico y eso lo puedes combinar con lo que quieras. Con cualquier cosa. Cualquier otra prenda que fuera del mismo color no sería combinable. Aceptada en... Y un pantalón que no fuera vaquero de este tono, del tono vaquero. Por eso, a eso te voy. No funciona bien, ¿verdad? Claro. A eso te voy. O sea, es verdad que yo, las pocas veces... O sea, si me pongo un traje, bien, porque es como una especie de disfraz o de traje, no tengo ningún problema. Pero es verdad que las pocas veces que no me pongo un vaquero, que me pongo un chino o algo así, porque quiero ir a algo más formal y tal, la verdad es que me siento muy fuera de... Y te preguntas con qué me pega. Sí, no sé, no sé, claro. O sea, no sé... Es verdad que tienes... Pues bueno, tengo un chino negro, que eso medio entiendo que pega con todo. Sí. Y tengo un chino así como más beige que colapso. Cada vez que quiero ponerle el chino beige, pero colapso por todas partes. Sí. Sí, es que es así. Es como... Lo varias un poco y ya no es tan sencillo. ¿Y dónde te viene ese amor por el batería? No lo sé, me ha venido de siempre. Siempre, de muy pequeña, recuerdo que le ponía cremallera, a los bajos para poderlo poner con zapatillas, o sea, sí, con deportivas o con botas, para esa versatilidad. Ahí empecé a ir a... O sea, ya desde pequeñita... Mi madre me decía, no puedes parar de tocarle las narices a todo. Y al final ella me viene ahora y me dice, oye, Vero, había pensado que me puedes hacer... Antes, cuando estaba preparando la entrevista, me he acordado que cuando tú y éramos pequeños, había un montón de juegos que eran de quimiocefa. Y entonces era como un juego para ser químico. Sabía de todo. Nunca tuve el diseño a tu moda. Claro. Nunca lo tuve. Se llamaba así, ¿no? Diseño a tu moda. Es que te juro, estaba pensando, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba diseño a tu moda, pero como todos eran como un nombre que acababa como en cefa y cosas así, pues digo, no sé cómo sería el de... Diseño a tu moda. Claro, soy familia, en mi familia somos tres, somos tres hermanos, y no podíamos tener todo lo que queríamos. Entonces, al final yo creo que eso casi fue hasta mejor, porque eso te hace potenciar tu creatividad cuando no tienes tanto. Cuando no tienes el diseño a tu moda que entiendo que vendría con un montón de cosas útiles para... Pero eso sí, llegaba a casa de una amiga y lo tenía y ya no había persona. Yo ya estaba ahí y ya era feliz. Además, siempre desde muy pequeña, siempre cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Todo el mundo decía lo típico. Yo decía, diseñadora de moda. Y me decían, ¿cómo? Me miraban con cara rara y lo tuve clarísimo de siempre. Pues, joder, en aquella época... O sea, ahora yo creo que a lo mejor puede ser más factible y hay estudios más arreglados y tal, pero cuando tú llegas más pequeños, decir que querías ser diseñadora de moda era como decir que querías ser astronauta. Sí. O sea, era una profesión que era como decirse futbolista, astronauta o diseñadora. Porque eran cosas como inalcanzables. Sí. Empezaba hoy a hablar de la pasarela a Milán, que era como un sitio ahí súper... Ahora hay mil cosas, ¿no? Creo que ahora te preguntaré. Pero sigue siendo igual de inalcanzable. Ser diseñadora de moda es como ser artista. Es algo que es casi imposible, pero si llegas a esa cima, la sensación debe ser una auténtica pasada. Por la suerte que tengo de trabajar con muchos diseñadores conocidos, el verles lo que sienten al haber logrado lo que estaban buscando es una pasada. Pero que tú les ves que disfrutan. Pero debe dar vértigo, ¿no? Porque en el mundo de la cocina, por ejemplo, es un mundo de muchos egos, de mucha... He de decir que lo que se ve, por lo menos lo que yo he vivido desde dentro, parece que desde fuera es un mundo muy efímero, muy superficial. Y desde dentro, dentro estamos más como los hippies. ¿Sabes? Como es otra cosa distinta. Creamos para los que pueden comprar y al ser tan... Al vivir en la sociedad que vivimos, de consumismo, de... El arte, si tú cobras lo que tardas en hacer una prenda buena, tiene que pagarlo alguien que puede permitirse un... O sea, las horas que se echa una prenda... Por eso yo creo que al estar fuera... Al final ir dirigido a personas con más poder adquisitivo, como que parece más superficial. Vale, pero no deja ser una forma de expresión artística. Totalmente. Totalmente. Pues vamos a pausar aquí, porque la verdad es que hacía mucho que no tenía una presentación tan larga, o sea, una previa tan larga, pero la verdad es que yo sabía que este podcast... Sabía que este podcast iba a ser muy interesante y ha empezado siéndolo. Así que nada, pues te voy a presentar, Vero, con tu permiso. B... Vero, que iba a decir Vero. Verónica. Vero o Berito, para los amigos. Es una persona absolutamente llena de energía, aunque ahora la veáis muy tranquila, pero es por lo que la despertamos. Es una persona llena de energía y de pasión por su trabajo, por todo lo que hace y por sus hobbies, entre los que se incluye la kizomba, donde es toda una experta, y la bachata. En lo laboral, se ha formado mucho en moda y diseño, llegando incluso a crear su propia marca, que es Berit Vila. También hablaremos de ella. Y de todo eso, y de mucho más, pues hoy, en el episodio 9 de la cuarta temporada, tenemos en kombucha a... Bueno, perdón, te mataste el episodio. Temporada 4. Lo hace para que me rías, ¿sabes? No, no, no. Temporada. Quería hacerlo aquí súper ritmombante y tal, y al final la he cagado, pero bueno. Amigos, temporada 4, episodio 9, de kombucha, vino, y Verónica Alconse. Pues nada, Vero, hechas las presentaciones, nos hemos estado, yo creo que ya vamos despegando, bebo un poco de agua, hoy, Vero es la segunda invitada en toda la historia de kombucha y vino, que elige agua como su bebida. Es una persona muy sana, tú eres muy deportista. Sí, aunque trabaja en el mundo de la noche poniendo copas. También trabajas en el mundo, claro, es que eres muy versátil. Es una de las cosas que te quería hablar, me acuerdo un poco de cuando vino mi amiga Lenita, a hablar de, pues ella pinta y tal, y ha trabajado mucho en museos, mi amiga que es escritora, el amigo mío que es actor, o sea, el mundo, el amigo que es músico, el mundo del arte, es imposible sin otro trabajo. Sí, efectivamente, solo unos pocos pueden vivir de ello. Es compensa, al final, amo tanto lo que hago, me gusta tanto lo que hago, que soy consciente de que o llego a algo que me dé, que me dé la posibilidad de vivir de ello, o tengo que compaginarlo con otra cosa, pero prefiero hacerlo así. Sobre todo porque tu propio trabajo, por ejemplo, Peritila, requiere una, o sea, requiere un compromiso financiero inicial tuyo, que si no tienes una otra manera de... Bueno, yo siempre lo he visto como que realmente puedes empezar desde casi nada, porque no necesitas mucho, mucha infraestructura para crearlo, y ahora que tenemos la suerte de poder vender online, no necesitas una tienda física, no... Me acuerdo que en un pedido que te hice que pasé a recogerlo a tu casa, me enseñaste el cuarto del taller, porque es un taller, y madre mía, aquello era la jungla, o sea, tenías ahí de todo, y es verdad que te gestionas en tu propia casa. Sí. Claro, no eres simplemente una persona que diseña, sino que eres también una persona que tiene que aprender a gestionar o a llevar un negocio. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo sale? Pues me he visto, sobre todo lo que más me he tenido que renovar ha sido en redes y en cosas de... ¿Cómo decirte? redes sociales. Redes sociales, sí, de todo este tipo de cosas que yo digo, ¿y esto es millennial, tío? Bueno, tú eres la millennial. Sí, al final, sí lo soy por muy poquito, pero me he tenido que renovar y al final controlo bastante. Controlo bastante. Y si yo voy a decir que tú en tu perfil, todo el tema de la Kizomba, donde también eres embajadora de Meraki, tenemos un montón de cosas de las que hacer promoción. ¿Quieres que hagamos una pequeña pausa? Porque Berit Vila sigue en activo. Sí. El perfil, las redes sociales y tal. Sí, sí, sí. Entonces es cuando estés, ¿verdad? Berit Vila. Berit Vila. Con V las dos, arroba Berit Vila. Tenemos arroba Meraki. No, es arroba Arquid, es el grupo de Kizomba. Y Meraki es el nombre de la sesión, de los jueves. Que vais, pero que no se llama Meraki, el local... No, el local se llama el Cadillac solitario. Qué complicado. Oye, ¿qué significa Meraki entonces? Meraki es hacer algo con pasión, con ganas, con ilusión. Meraki es una palabra preciosa. Pues te has encendido, ¿eh? Sí, Se te han abierto los ojos. Es que es una palabra que describe algo muy amplio y es algo que no puedes decir. Es Meraki, es con ganas, ponle ganas, ponle ilusión, ponle amor a lo que estás haciendo, lo que sea, pero ponle ganas, amor y pasión. Vale, 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 pues vamos a coger esa pasión y vamos a empezar desde el principio. Hablabas de cuando eras pequeñita, pero no sé si eres consciente o has pensado en qué referentes o en qué es lo que te inspiró, en qué es lo que te despertó esa vocación que te ha hecho iniciar tu camino como diseñadora de moda. Pues supongo que el ver a mi madre, mi madre cuando yo era pequeña, ella nos hacía algo de prendas, hacía como corte y confección de una forma así muy light, iba a clases aquí al barrio con una chica que les hacía los patrones y les enseñaba a coser y yo creo que eso fue lo que de tono yo le quitaba la máquina. Yo cuando mi madre se iba de casa, me iba corriendo a la máquina y decía, ¡Ya puedo! Me ponía la descuajeringaba entera, la desenebraba y luego venía y decía, ¡Vero, ya has tocado la máquina! Digo, ¡Jolín, mamá! Y un día... ¿Pero ya te enseñaba? Un día vino una de las chicas de las vecinas a las que le estaba haciendo algo y le había descuajeringaba en la máquina. Me regañó y dice, ¿Pero por qué la regaña? Y dice, porque la niña quiere coser y es muy pequeña. Y dice, pues enséñala. Entonces ahí empezó, dice, mi madre ahí como que la convenció y ahí empecé. Ahí empecé a hacerle cosas a las barbies, cosas... Y luego mi madre dice que... A las muñecas. Y dice mi madre que cuando tendía se encontraban mis pantalones y mis cosas que había modificado yo. Y decía, ¿Y esta niña? ¡Qué guay! Pero eso me parece... Estamos hablando desde pequeñita. Sí, sí, sí. Muy pequeña. ¿Tu hermana y tu hermana nada? No. Ese camino no... ¿Qué te decían? Pues mis hermanos no recuerdo que me dijeran nada. Mire, pero sí que recuerdo, tío, en el instituto, recuerdo que la gente hacía comentarios, mira esa que lleva, ¿qué tal? Como que no lo entendían. Claro, porque destacaría mucho. Yo creo que nunca he sido una persona que se ha hecho notar mucho, pero con ese tipo de cosas como que yo creo que sí que llamaba la atención. Claro, porque estamos hablando de una época donde... Que es la adolescencia, que yo personalmente la recuerdo como un terror y un pavor absoluto. Es una época muy dura. La jungla. La jungla, donde en parte algo que quieres... O sea, no sé si mucha gente quiere destacar. Al final, hay como muchos patrones parecidos o incluso tribus urbanas. Entonces, tú llegarías allí con tus creaciones y aquello tendría que ser un espectáculo. Sí, un poco. Entonces, hacía cosas... Yo creo que hacía cosas más chiquititas que no se notasen. suficiente como para que me fueran... para hacer lo que yo quería. Además, más que tocar propio diseño, lo que quería era una cierta versatilidad en las prendas que tenía. Que había variedad. Sí. Algo que... Al final, para mí, el diseño y la costura es solucionar problemas. O sea, tú cuando diseñas algo, nunca vas a llegar al punto al que tú tienes en la cabeza. Siempre va a haber algo que varíes y tengas que variar porque la ejecución de cada pasito te va llevando a un final que nunca es como te lo habías imaginado. Ostras, no, no. O sea, lo de solucionar problemas me ha tocado porque es... Yo resumo mi trabajo como en solucionar problemas. Entonces, bueno, entiendo que, claro, desde el proceso... ¿Cómo es el proceso? Desde que alguien te dice oye, Beritvila, quiero esto. Sí. Porque, o sea, bueno, entiendo. Sé que Beritvila tenía como su frontal en el que yo puedo clicar y llevarme esto. Sí. Pero, por ejemplo, tú a mí me diseñaste una camiseta que yo te encargué para una amiga y tal. O sea, que también haces un diseño. En verdad no me acordaba de eso. Sí. Fue una canción, o sea, era... Mi vida... Mi vida tiene banda sonora. Sí, algo así. Hacía el tema de la música y le pusisteis claves de sol y... Qué bonita fue esa. La verdad es que fue muy bonita. Sí, sí. No sé, ¿cómo es el proceso desde cero? Depende, depende si el proceso nace de mí, que soy yo la que anda... Y nunca es muy rápido. Siempre ando como... De repente se me viene algo a la cabeza y a lo mejor estoy ahí maquinándolo meses. Hasta que luego empiezo a ejecutarlo y luego nunca es como empiezo a imaginármelo. Siempre va evolucionando por lo que sea. Porque sea factible o no sea factible, se me imagina... Me imagino a lo mejor una prenda completa, pero las mangas me las imagino de una forma y a lo mejor en el momento de ejecución no son viables por mil motivos. Entonces vas variando. ¿Y pasa tu cabeza a la máquina de coser directamente? ¿Pasas por papel antes de por medio? ¿Dibujas? Depende. Hace muchos años la verdad es que no me pongo a plasmarlo en... O sea, tú pintas a mano alzada. O sea, es el equivalente, ¿no? Pintar a mano alzada. Sí. Y se me da bien los retratos, sobre todo los retratos de mujer. Me encantan las caras de las mujeres y me gusta mucho dibujarlas. Pero el diseño en sí no... El diseño más que dibujar así, lo haces diseño plano, se llama. Te imaginas una prenda puesta en un plano y se dibuja así. Así es como te comunicas con fábrica para que te hagan una prenda. Los figurines esos largos, absurdos, súper delgaduchos, eso no tiene sentido porque queda estéticamente, queda muy bonito, pero no puedes mandar eso a fábrica. No puedes entenderte bien de cuáles son las proporciones reales de esa prenda. Claro, porque tú, lo que es la base de la prenda, o sea, por ejemplo, una camisa, una camiseta, o sea, ciertas bases, sí que tiras de una fábrica para que te la dé y ya tú construyes sobre eso mismo. o llegas incluso a costuras de cero. Sí, sí, sí. Eso me parece... No sé. O sea, ¿cómo se vistía la gente antes de los vaqueros? O sea, perdón, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con... Me he venido de repente. O sea, quiero decir, es que... Es que no... Pues como vemos en la... Claro, o sea, pero al final para hacer un pantalón, o sea, tú coges dos telas y cosas por el lado, o... Para hacer un pantalón. Sí, para hacer un pantalón. Tiene millones de partes que tienes que ir cosiendo con un orden determinado para que se llegue a formar esa prenda. ¿Y tú, todo eso, tú has conocimiento de dónde te viene? O sea, la pregunta sería tu proceso formativo o tu proceso autoformativo. ¿Cómo es? Pues, y empecé viendo a ver cómo estaba hecho una prenda y deshaciendo cosas y intentando entender cómo... ¿Deshaciendo cosas? ¿Egenería inversa? Sí, sí. ¿Se llama ingenería inversa? Depiendo a ver cómo está hecho, cómo es posible que para que ciertas costuras estén montadas de una forma, cómo está hecho, pero cómo se tiene el orden de costura para llegar a esa ejecución final. ¿Y has cursado alguna formación arreglada? Sí, soy estilista de indumentaria. ¿Estilista? De indumentaria, es un grado superior. ¿Público de enseñanza pública? ¿Terminaste el instituto? Bueno, bueno, es que ahí no exactamente, no exactamente. ¿No te lanzaste al ruedo directamente? Soy una niña con hiperactividad y déficit de atención que en nuestra generación no estaba tratado, con lo cual, al final lo que parecía era que la niña no estudiaba y la niña es que no no se encontraba bien. Y como me dijo mi hermana, mi hermana es enfermera. Sí. Y cuando ella estudió esa parte me dijo, eras, ya eras TDAH. O sea, ella te fue la mejor persona que te llamó. Sí, es que estaba clarísimo, dice, porque cuando estabas en lo que se hace de forma genérica para todos, tú te encontrabas fatal y no, hasta que empezaste a estudiar y pasaste a ser de las mejores. Te focalizaban a lo que tú sí... Bueno, también cuando te gustaba lo que estabas haciendo, me imagino, ¿no? Vale, vale. Entonces, claro, yo pensaba que digo, como tenías esa vocación tan metida dentro por el diseño y la moda, también en nuestra época no sé si era tan obvio o tan sencillo conseguir una formación reglada. Pues es que en grado superior solamente existe estilismo de indumentaria. Y nada. Pero después en concertada, en la politécnica, hay estudios de diseño de moda. Sí, lo sé porque yo estudié ahí y estábamos los informáticos y los telecos. Y luego aparecíamos las personajas así. ¿tú estabas ahí también? Sí. Ah, no sabía. Pues no sé si coincidiríamos en el tiempo. Sí, sí. Acuerdo que teníais una salita como muy pequeña ahí en un zulo casi, pobrecita. Estabais ahí escondidas. Sí. Bueno, todos llenos, todos con gafitas, todos modositos y aparecíamos nosotras. El pelo rosa, la espalda de no sé qué, que si la roca... Había que encontrarse fuerte. Sí, porque en aquella época por lo menos, no sé cómo estará ahora, pero tanto teleco como informática eran carreras muy predominantemente llenas de hombres. ¿Eso, en el mundo de la moda, a la hora de estudiarla, ¿cómo era el porcentaje en tu entorno? Pues yo tuve tres compañeros chicos. Eran tres. ¿Y el resto? Sí, claro. Quierais muchas más. Muchísimas. ¿Cuántas éramos? No, éramos a lo mejor, no sé, 25. Sí, o sea que era una proporción de diez veces más prácticamente. Sí. pero luego es curioso porque muchos de los grandes nombres de la moda, supongo que pasa un poco como en la cocina, muchos de los grandes nombres de la moda... Pasa como todo en el mundo. Sí. Pero bueno, te cedo el micrófono. Sí, tema controvertido. Luego es uno de los que a lo mejor tenemos que borrar, ¿no? Es que eso yo creo que va por la sociedad en la que vivimos. Está más valorado, no sé bien por qué, supongo que por eso, por la condición de ser hombre. En el mundo de la moda están bastante más... O sea, tienen mucho más prestigio solamente por ser hombre, no necesariamente por ser bueno. O sea, a día de hoy sigue, porque los grandes nombres del pasado... Si yo tengo que... No tengo ni idea de moda, pero si me tengo que aventurar los nombres que me salen, seguro que serían pues Armani, que era un hombre, a lo mejor estoy confiando, los chingados. No soy una loca de la moda aquí donde me ves. Pero me refiero que los antiguos nombres más famosos son hombres. Sí. Y no soy capaz de decir ninguna mujer. Esto a día de hoy... Si hay que mencionar a alguien, hay que mencionar, por supuesto, a Valenciaga, que es el maestro de los maestros. Pero esos hombres. Sí. Pero este es... Es algo... ¿Valenciaga es la ropa esa que está súper de moda entre los tiktokers? Sí, lo que pasa es que yo creo que Valenciaga se horrorizaría como hubiera... El otro día vi... Claro, eso leí yo por ahí también. O sea, yo creo que se... Es que, o sea, entraba en colapso. Entraba en colapso. ¿Por qué? Porque la forma que tenía Valenciaga de percibir la moda era de una forma muy cuidadosa hasta un nivel muy alto. Él era de los pocos que sabía coser, que él sabía cómo montar una prenda totalmente. Entonces, claro, él no hacía un dibujito y se lo interpretaban y lo hacían. Es que él sabía cómo hacerlo y él se ponía y lo hacía. Y creaba incluso tejidos. que diseñan pero no saben construir ese diseño. Necesitan una fábrica o un tercero. Pero Valenciaga sí que desde el principio pues entiendo que este sería errorizado porque muchas cosas de Valenciaga es ahora una bolsa de supermercado. Yo he visto una pulsera que es un rollo de celofán. Un rollo de celofán. He visto que eso... Lo he visto hoy en un vídeo que era de Valenciaga que ya hasta dónde habíamos llegado y es que cuando lo he visto digo es que le sangrarían los ojos como viera eso en su marca. O sea, es su marca, es su empresa. O sea, no es que alguien ha cogido el nombre, es su marca por lo que ya no está para decidir... Entonces entiendo que en el mundo de la moda pasa un poco como en el mundo del arte que hay un arte moderno actual controvertido con gente diciendo que eso no es arte con gente diciendo que sí que es arte... Yo ahí tengo una cosa que decir. Adelante. Y incluso te voy a ir... O sea, te digo cómo lo que pienso sobre esto para mí, el arte y es algo que me enseñó el profesor que tuve de fotografía el primer año y creo que es una de las cosas que más me ha guardado para... Más me ha he recordado con los años que al final daba igual lo que hicieras. Daba igual qué tipo de movimiento artístico daba igual. Lo que se trataba era que despertases algo en alguien que no dejase indiferente a nadie. Pues entonces el arte no cumple. ¿El qué? El arte y el reggaetón también, aunque nos horrorice. Claro, no dejé indiferente a nadie. Claro, entonces, si te mueve algo por dentro y además es lo más maravilloso, yo creo que es lo más maravilloso de dedicarme a lo que me dedico, es despertar la ilusión, esa mirada de ilusión en un adulto. Se nos olvida, tío, vivir las cosas con ilusión, con ganas, con alegría. Entonces, despertar algo, cuando yo hago algo a alguien, vienen y te dicen, tía, siempre he querido, cuando me conocen, siempre me dicen, siempre he querido tener esto o algo que me sirviera para hacer esto o para ponerme en tal momento y se lo creas y cuando lo entregas, tío, o sea, ver esa ilusión, esa mirada de increíble, increíble. Es lo que me tiene a mí enganchadísima el despertar, ese punto de niños que muchos se han olvidado. Gracias, Valenciaga. Vale, pues, dicho esto, hemos hablado un poquito de tu proceso de aprendizaje, hemos hablado un poco de cuál es tu proceso de creación, que es un poco el equivalente a pintar a balanzada porque tú piensas y ya te pones ahí a coser. Tú coses, ¿verdad? Sí. O sea, entiendo que también cuentas con la fábrica porque no lo has dicho antes, pero coses. Sí. Cuéntanos un poco, o sea, hoy eres, o sea, teníamos, te lo decíamos fuera de cámara, teníamos la coña cuando presentaba en plan de ¿quién promociona hoy el podcast? ¿De qué marca son las botas? Bueno, ¿de qué marca es la camiseta? ¿Camiseta? ¿Camisa? No sé cómo llamarla. Pues de Berito, Berit Vila. De Berit Vila, ¿no? Sí. Bueno, primero era de Elie. Ah, primero era de Elie, claro. Y eso era la parte delantera. Eso es la de atrás. Eso es la de atrás, pero era, era al revés. Era al revés, claro, eso era la parte delantera donde estaban los bolsillos. No, esta es la parte de atrás. Ah, que esto era un vaquero. Claro. Ah, que esto era un pantalón. Claro. Pensé que era una chaqueta vaquera a la que le había dado vuelta. La bragueta. Ah, Dios, es un pantalón. Vale, Paula se había dado cuenta mucho antes. Vale, entonces, ¿cómo llega un pantalón de Elie, que no son baratos, a convertirse en lo que ya has puesto? Que mola un montón. O sea, ¿cómo creas esto? ¿Cómo se te ocurre la idea de ponerte el culo delante? Bueno, el culo lo llevas de atrás, en verdad. Pues este lo he ejecutado hoy. ¿Hoy? Las mangas. Estaba yo rondando a ver cómo hacerlas y esta noche ha salido. Pero, ¿todo esto lo has hecho hoy? Sí. ¿O sea, otra noche? ¿O sea, querías vivir con algo rompedora? Era algo, tío, que llevaba rondando mi cabeza muchos meses y ha sido como el detonante de venga. Y como me has dicho que sobre todo iba a rondar en torno a esto, digo, pues venga, vamos a hacer que merezca la pena. ¿Qué precio le pondrías a esto que has hecho? O sea, llevas la etiqueta de ti por fuera, no es casualidad. Esto no, claro. Eso no es casualidad. Va así a posta. Sí. Bueno, ¿has puesto botones por aquí o es la cremallera de la bragueta natural y luego botones arriba? No, hay botones arriba. Y predictos como lo tienes sujeto hasta aquí. Ah, porque el pantalón, no. Ah, porque ahí empezaría la pernera. O sea, justo en el corte que tienes es donde empieza la pernera y por eso está unido. Sí. ¿Y lleva cremallera en la parte de la bragueta? No. O sea, es de botones. No. Ah, lo has cosido. Él tiene una parte cosida. Vale. Para que quede cerrado y eso lo podrías llevar abierto y tal. ¿Y cómo has hecho las mangas? Pues haciendo un entramado de tiras de muchos vaqueros. Claro, pero esto es como coser pero con entramado de tiras. Sí, solamente va unido en las costuras. Esto es como cuando hacíamos pulseras de pequeño entrelazando hilos, ¿no? Sí. En el fondo es eso. Sí. Al final es de darle la vuelta. Una vez hice una manga tejida con cable. ¿Con cable? Con cable. Y colgados. Eso fue el primer desfile que hice en primero de carrera y cogí un cable y lo tejí. Estás flipando. ¿Cómo te has hecho un cable? Pues con paciencia y con unas agujas muy gordas. Y le dejé colgando de enchufes. ¿Qué precio tenía esa camisa de cables? Es que es único. Yo creo que hay cosas que no tienen precio. Lo sé, pero este podcast ahora lo está viendo no sé quién que ve eso, se vuelve loco o se vuelve loca y dice lo quiero. Y te llama y dice Berito, lo quiero. Hablaríamos en privado. Hablarías... Lo quiero, pero... ¿Lo quieres? No estamos en privado. No estamos en privado. Bueno, aquí está Paula y una cámara grabando. Pero luego lo podemos recortar. Ese trozo. ¿Cómo? Me ha pillado porque no lo recortaría. Ostras, claro, pero... ¿Qué crees que...? O sea, bueno, es que esto es muy personal. Claro, te iba a decir ¿qué valdría más? ¿Esto o un cuadro? Claro, es que eso es personal de la pista. Es que es el valor que quieras ponerle. Y es que hay veces que no tienen... Hay cosas que se le ponen precios que no tiene valor. Pero en vez de ir a... Pero además, vamos a... O sea, vamos más allá. ¿Todo? ¿Todo se puede comprar? No. No. Hombre, eso es muy personal y muy tuyo, entiendo, ¿no? Lo quieres para ti. Sí. ¿Dónde llevarías eso? Aparte de hoy, que es una ocasión especial. ¿Irías al supermercado? No. ¿Por qué? No sé. Me lo pondría en un momento más... Especial. A ver, un momento más especial. Mi vida es muy sencilla. Yo no salgo, no voy a sitios donde tenga que ir súper mega arreglada porque además no me agrada hacerlo. Jodio los tacones. Es curioso, ¿no? Volvemos a la pregunta que te hice al principio, que la parté, que es el estilo personal. Soy muy feminista como para aceptar que tengamos que ir maltratadas para ir... Claro. Sentirnos bonitas. No ir bonitas, sentirnos bonitas. Es igual que la palabra de me voy a arreglar. ¿Cómo que te vas a arreglar si no estás rota? ¿Te irás a vestir o a maquillar pero arreglar? Claro, no estamos rotas. Pero tampoco vosotros estáis rotos. Claro, la pregunta es si hay un conflicto entre tu estilo personal a la hora de diseñar y tu estilo personal a la hora de vestir. No. Normalmente cuando... Bueno, no. Si es una cosa más está así, sí tengo claro que es para mí y lo estoy ejecutando para mí. Vale. Pero un diseñador tiene que ser tan versátil como para diseñar para cualquier persona. Hago cosas para bebés. Ya. Que obviamente no son para ti. Obviamente. Claro, pero sí que tienes... O sea, o me parece sentir un conflicto en ti entre... O sea, como esa ropa que busca ser una ropa para arreglarte, para vestir, para... Pues voy a salir y me voy a arreglar. O sea, sí que hay... O sea, en hombre lo hago. O sea, yo tengo una serie de camisas y tengo una serie de ropa que yo sé qué es. Vale, voy a salir en vez de ponerme la camiseta que me pongo para trabajar me voy a poner esto que es un jersey un poco más bonito que es una camiseta un poco más bonita o una camisa un poco más bonita. Pero tiene sentido eso porque no... Parece que es superficial hacerlo así. Sí, no sé. ¿Sabes cuántos segundos tardas en tener una primera impresión en la que ya sin querer juzgas a una persona? Son cuestión de entre 5 y 10 segundos. Sí, sí. Con lo cual el cómo vayamos vestidos es una forma de lenguaje. Claro. No es superficial. Estoy de acuerdo. Pero entonces hay como una especie de conflicto entre esto que estás diciendo. Es verdad que es importante como ese primer frontal nuestro en ocasiones es importante con el... Yo no me quiero arreglar. O sea, yo no me quiero arreglar. Yo no me quiero... No me tengo por qué vestir. No me tengo... Yo quiero ir como a mí me dé la gana. O sea, es que te compro absolutamente lo que diría no me dé la gana porque yo iría... O sea, no iría desnudo porque me da ninguna vergüenza pero me refiero. Iría con... No, pero creo que no hay conflicto. Lo que pasa es que no acepto ciertas prendas que creo que no tiene sentido ir incómodo. Cuando te pones unos tacones por lo menos yo como no sean unos tacones buenos vas desde el minuto que te los pones diciendo qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué incómodo, qué dolor, y es que es como todo el... Claro, entonces no vives las cosas con... Yo por lo menos a mí me resultan incómodos. Sé que hay gente que es capaz de llevarlos que puede llevarlos y que no le resultan incómodos y que los disfrutan y los llevará porque... Sí, sí, sí. Entonces, en esos casos ¿por qué no? Si se sienten cómodos lo que se trata es que te sientas cómodo. Tengo una sensación intuamente así como quiz cap que el tacón ha sido como relegado, ha perdido como su fuerza de importancia. En boda se sigue viendo un poco pero ya incluso yo he visto a novias casarse en Converse. Sí, al final yo creo que lo importante a la hora de vestirte es que lo que te estás poniendo es tu seguridad ese día y te sales a comer el mundo con una seguridad que te da esa prenda o esas prendas, ese conjunto de prendas que a lo mejor te pones eso mismo mañana y ya no te da esa sensación. Al final lo que te vistes es con una actitud y un momento. y además te diría que creo que de lo más importante a la hora de vestirse no es la estética que llevas sino algo que no es tactible que es la actitud que tú te pones ese día y decides salir al mundo. Vamos aún más allá. Me he visto como una mierda. No, es que creo que la actitud lo cambia todo. Yo sí que tengo cierta ropa que es mi ropa de comerme el mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y todos los días te sirve igual? No. Por ejemplo, de hecho últimamente en los podcasts también el consejo editorial del podcast compuesto por la community manager las productoras la asistente de dirección y la bueno, no sé, me invento nombres las personas asistas también me dijeron deja de ir como un por diosero al podcast porque yo me ponía la primera camiseta en el armario y a veces algunas eran bonitas y sin planchar seguro. Yo no plancho, plancharme. No hablas muy bien. Pero muy bien. Yo también. Sí que es verdad que algún episodio se me olvida pero llevo la tercera y la cuarta temporada entera viniendo al programa con camisa y es verdad que la camisa si estoy camisa me he arreglado la barba por ejemplo no me he cortado el pelo hace poco y tengo el pelo un poco así pero sí que es verdad que la presencia tengo que reconocerlo me jode pero es verdad que es otra. la presencia tengo que reconocerlo pero yo que sé me gustaría que no lo fuera bueno ya hemos dado un paso bastante grande que no hace falta que vayamos que los hombres por ejemplo vayáis con camisa y corbata como para que se estomen más en serio me niego entonces bueno vamos a pasitos pequeñitos va costando en España hay ciertos procesos que cuestan en el mundo laboral y eso es uno de ellos pero hay una cosa que has dicho que me ha encantado que has dicho que Verónica Alfoncer bueno perdón Berit Vila en su diseño en su diseño y en su forma no solo de tanto en lo laboral es decir en su forma de diseñar pero también en su forma de vestir niega a plegarse a los esquemas clásicos del patriarcado de me toca arreglar de las mujeres tienen que estar elegantes o sea te niegas a ciertas cosas y eso me ha gustado mucho pero la pregunta que te hago es Berit Vila lo está haciendo pero está siendo el mundo de la moda capaz de hacerlo en genérico yo creo que sí a poquitos pero sí yo creo que sí sí no sé extendértelo más pues ya está por lo que hago con lo sí si tú ves que eso sí eso sí pero es que ahí te variaría más a que creo que la variación de la moda que está que está siendo ahora más está más en auge y creo que es muy importante el un poco concienciarse de de la contaminación tan brutal que viene del mundo de la moda tengo un punto final para las pocas que es puntos negativos y uno de ellos es ese venga lo dejamos ahí lo dejamos ahí de pausa ¿cuál es tu visión para el futuro en lo personal en esta profesión? pues tengo un proyecto que se está horneando a puntito de saque de promoción de salir no voy a decir porque estoy con el esta ¿cómo decirte? esta pared negra de humo denso que se llama miedo y la estoy atravesando vale podemos hacer algo para llenarte para yo le puedo prender fuego a algo si quieres no es dejar el miedo a un lado y tirar para adelante realmente el no ya lo tengo mi psicóloga hay una cosa que decía mucho que dice mucho que a mí me gusta mucho que es el transitar el miedo que tenemos que aceptar el miedo como algo natural y de lo que somos parte y que en transitándolo y en dándole la bienvenida a nuestra casa es una emoción más entonces bueno yo te animo a que sea lo que sea que si hay que prenderle fuego a algo se le prende no sé al final realmente el camino de un emprendedor es como lo que hemos dicho del mundo de crear una prenda a base de equivocarte una tras de otra y saber levantarte y seguir no tiene nada que ver con Berit Vila todo esto lo que está y apunta a sacar sí porque al final es mi marca es como la continuación porque he preguntado antes esta mañana o esta tarde no me acuerdo te pregunté porque no me acordaba el nombre de Berit Vila porque es verdad que en su día Berit Vila estaba en todas partes o sea yo abría Instagram y Berit Vila estaba ahí todos los días a todas horas tú y tu asocia erais incombustibles sí pero por el mundo por el tema ¿sabes qué empezó? por lo de las mascarillas por las mascarillas bueno ¿nos quieres contar cómo empezó y por qué Berit Vila? a mí me pareció bonito pues antes de ser Berit Vila empecé donando mascarillas sí busqué dónde donar y encontré hueco claro no era tan fácil la gente me decía ponte a hacer y los llevas a la puerta al hospital digo ¿cómo vas a llevar a la puerta al hospital? digo así sin esterilizar sin nada digo no lo van a poder usar digo yo quiero que si hago algo sirva para algo que se pueda usar que sea para ese fin entonces me puse a buscar como una loca dónde dónde hacía falta y se pusieron en contacto conmigo de la farmacia del barrio una compañera del instituto de toda la vida Nieves y se puso en contacto conmigo y sí adelante por favor yo también mira patrociné este programa el canal con agua lo loco bueno pues me pidió a ver si podía hacerle una porque yo empecé a hacer mascarillas pero daba a mi familia ¿a mí me regaste una? regalé a mucha gente porque me encontraste un día en la farmacia ahí abajo estaba todo el mundo con mascarilla menos yo todavía no eran obligatorias es verdad yo acababa de salir de mi casa porque yo me había encerrado antes de que nos encerran a todos porque tenía coronavirus y llevaba como un mes sin salir de casa y creo que fue mi primer día mi segundo día y estaba en la cola de la farmacia sin mascarilla todo el mundo con mascarilla y llegaste tú y me dijiste ¿qué haces sin mascarilla? y al día siguiente te di un mensaje tuyo de que bajara al portal que tenías una mascarilla ahora no me acordaba y las tú están no mucho tiempo luego te encargué dos y esas ya te las pagué para apoyar regalé a muchos vecinos así empecé regalé a muchos vecinos entonces esta amiga me pidió para sus compañeras de farmacia que no tenían que no tenían y la policía local también les viste empecé con eso y es que el marido de ella es policía entonces ellos también necesitaban entonces le pregunté pero no tiene él no tiene toda la comisaría no tiene toda la comisaría ya está en mi hueco me puse en contacto con él y le dije si queréis os las hago compré material y me puse a hacerla y lo que hacían es que no les podían aceptar como no las podían dar en comisaría los no sé cómo son los jefes de policía los comisarios de manera oficial pero no les iban a prohibir que fueran protegidos entonces contaron la historia y la policía cada vez que iba a coger mascarillas me hacía donaciones para por lo menos cubrirme el material y lo cubrieron con creces ostras joder yo me gasté mi dinero en comprar material para hacerlo porque además no era cualquier tela no no especial para mascarillas especial para mascarillas yo me acuerdo que además tenían grosor que eran lavables que tenían X lavados y luego ya cuando ya había mascarillas me seguían llamando porque les gustaban más las mías yo era como un orgullo es que hice hasta 10 patrones distintos estudiando a ver cómo molaban un montón y todo el mundo me decía oye me pasa esto yo te pedí una cosa específica además que tenías unas telas de mapas del mundo y me dijiste no más que la anda no sé qué o sea fuimos moviendo el trozo eso sí me acuerdo bueno y un año después después de mascarillas vinieron las camisetas y cuando ya las mascarillas ya no dejaban que hiciéramos mascarillas a mano estoy esperando todavía por cierto que salgan a dar las gracias no a mí por haber hecho las que yo hice sino a las señoras que se pusieron a engrasar sus máquinas con 80 años se pusieron a engrasar sus máquinas y deshicieron y rompieron todas sus sábanas para hacer mascarillas estoy esperando que todavía alguien le dé las gracias a esas señoras que se pusieron a hacer tal cosa por la sociedad se ha hablado en muchos sectores pero es verdad que el tema de las mascarillas inicialmente era vamos era un solo si quien pueda además era dramático porque había gente que las necesitaba porque tenía enfermedades de cierto tipo tenía familiares y desaparecieron de las farmacias totalmente fue peor que el papel higiénico bueno pues desde aquí les damos las gracias bueno las has dado tú pero las recalcamos vale bueno y en qué momento te dices venga en el momento en el que ya las mascarillas no tal fue el inicio siempre he querido tener algo mío propio y fue ahí el nombre lo soñé y además Berit Vila lo formamos tanto yo como la que fue mi socia sigue no sigue siendo socia pero pero está ahí su alma está ahí forma parte es la historia de Berit Vila y no voy a cambiar el nombre porque estoy muy orgullosa de ella se puso a ayudarme sin que yo le pidiera nada y se puso a ayudarme a gestionarlo todo porque yo no daba abasto con todo entonces ella gestionaba todos los pedidos y yo cosía y cosía y cosía y el es Berit es de Berito quitándole la O y doblando la T y Vila es su su apellido el de ella quitándole la A a Vila entonces fonéticamente me casaban que fueran las dos empezasen por V Berit Vila es como la obra muy bonita además te gustaría que llegara lejos Berit Vila sí pero es que al final luego he aprendido a que en la vida al final el camino es nunca llegamos exactamente a donde queremos al final es como lo vivimos entonces me encantaría que llegase a por lo menos ser mi sustento sí pero bueno al final la vida te viene dada muchas veces aunque Berit Vila de momento no estoy ahí pero tú sí estás trabajando en el mundo de la molda y trabajas para diseñadores o diseñadoras con nombres ¿cómo es asomar la cabeza a ese mundo? pues una pasada una pasada una pasada en todos los sentidos en poder estar no sé conocer mucha gente que aunque yo no sea muy profamosos no soy una loca de conocer a gente famosa pero sí me gusta el ponerles humanidad a personas que normalmente ves en televisión o en redes ponerles ese punto de verles que realmente son personas como nosotros y no esos ya fantasmas lejanos y como soy muy natural en todo nunca pues el trato con ellos es muy guay porque sí y a la hora de diseñar claro no es lo mismo que tú diseñes lo que a ti te dé la gana y está en tu cabeza a que un jefe en el fondo de ese jefe te diga tienes que ir por aquí tienes que ir por aquí o tienes que ir por aquí que a mí no me gusta porque a mí no me gusta que las mujeres se arreglen y esta es la idea por ejemplo me estoy yendo a un drástico ¿vale? sí te diría mira para la diseñadora para la que trabajo hacemos corsetería yo nunca llevaría un corsé porque creo que es como los tacones es algo que es una prenda que para mí es una prenda bastante arcaica la verdad es que sorprende un poco que siga habiendo la estética es una pasada de todas las cosas que yo he llegado a montar a montar a coser a crear y tal los corsés son de las prendas más complicadas que hay con mucha diferencia hacer un corsé puede tardar hasta 8 10 12 horas pero el corsé si no me equivoco o sea el objetivo del corsé era seguir la cintura y elevar el busto sí comprimir y reducir esto pero entonces el corsé sigue teniendo un uso a día de hoy para un uso más de de momentos más de alfombra roja de espectáculo sí o sea como parte del traje podríamos decir sí pero no con el objetivo original del corsé sí sí puede llegar a reducir una cintura hasta 10 centímetros 10 centímetros sí ostras pero ahogando a la persona puedes llegar a partirle una costilla como no sepa saltarlo bien ostras yo lleve corsé de pequeño pero corsé sí o sea terapéutico sí pero porque tenía cifosis ortopédico ortopédico sí y es verdad que que llega un momento dado que o sea yo lo llevaba 24-7 o sea me lo quitaba para duchar uno y poco más y algunos momentos de descanso y te quitaba respiración había momentos en los que ya o sea estabas desesperado o sea aprendías a respirar de otra manera pero era opresor el corsé yo siempre he sentido como algo uno de los días más felices de mi vida es el día que me quitaron el corsé fueron dos años y medio y fue liberador absolutamente entonces que bueno eso sienten las chicas cuando se puede dar un corsé por primera vez y se lo sueltan flipan claro sienten esa liberación pero yo entiendo el contexto un contexto victoriano del siglo XIX de que las damas y caballeros la única afición y oficio que tenían era pasear y tener conversaciones de alta sociedad y tal entonces pues bueno había la estética no sé pero el corsé a día de hoy es como se me escapa una cosa curiosa de aquel entonces los corsé lo llegaron a hacer incluso hasta con un bolsillo donde se guardaba una navaja un cuchillo para que si la chica perdía el conocimiento pudiesen quitárselo rápido tener rápidamente un cuchillo a mano para cortarle el corsé porque podía perder el conocimiento sí, sí, sí claro un corsé está formado por un montón de ballenas de metal sí, claro o sea la opresión es brutal tú te haces o sea la forma que tiene el corsé es la forma que va a tener cuando esté puesto en ti tu cuerpo se amolta al corsé imagínate lo que hacen los órganos ya, ya, ya sí, sí y a ti te gusta hacer un corsé hacerlo, sí esto lo cortamos sí, hay que cortarlo nada te gusta hacer un corsé hacerlo, sí claro, hacerlo como el reto artístico claro, es como el sumum de la prenda que puedes hacer yo te he visto alguna historia que tú has compartido de corsés que has hecho y es verdad que que lo ves y dices ostras, esto te viene un currazo es como una es una obra maestra realmente hacer un corsé tú ves esa prenda con ese trabajo lo trabajada que está lo cuidadoso la de detalles que tiene es una pasada yo lo haría o sea incluso para como adorno como exposición para tenerlo en mariquí en una exposición claro creo que la moda tiene un componente fuerte en eso porque luego tú a veces ves noticias de la pasarela no sé dónde bueno, ahora en Madrid en las Cibeles ha cogido fama tal, no sé qué recuerdo una vez una mujer que se había vestido con un traje que al final eran globos me vas a decir lo de siempre que es lo de siempre ¿quién se pone eso? claro o sea yo siempre entendí cuando era chiquito las pasarelas como expositores que pretendían crear los nuevos contextos de moda que luego llegaban a la calle vale, es un espectáculo bien te voy a contestar con otra pregunta si tú fueras a una pasarela y vieras lo que tú llevas normalmente o lo que lleva cualquier persona con la que te cruzas te llamaría la atención es un espectáculo vale entiendo el componente pero a ver circo suena despectivo y no lo pretendo pero sí que llega a haber un componente circense en el sentido de que no sé o sea yo creo que el límite para mí de lo que respecto a arte en moda está en el punto en el que la prenda no es disfraz pero algunas lo parecen sí pero tampoco te puedo defender la locura que tiene en la cabeza cada diseñador ya, ya, ya pero para algún momento o sea si ha sido diseñado es que en algún momento cuadraba eso joder yo yo hay cosas que no cuadran pero te lo juro vale vamos a vamos a seguir es que tenemos que hacer pero perdona que insista yo entiendo que si yo voy a la pasada de Cibeles o voy a Milán o voy a París o donde sea y veo a una persona que va con esta camisa de Jack and Jones y con mis vaqueros de donde sea que no me acuerdo donde son no tiene sentido yo soy consciente la moda no me interesa especialmente y lo entiendo que tengo que ver una innovación o una promesa de un nuevo estilo de moda que se llegue a ver en algún momento dado pero creo que hay un límite por abajo pero también un límite por arriba o sea si voy a ver de mismo modo que no me llama la atención ver a alguien que se ha vestido como yo no me llama la atención ver a alguien al que nunca o sea hay veces que es tan extremo que yo creo que lo que lleva es un mensaje vale que lleva un mensaje implícito y es una forma de expresión que tiene un mensaje detrás por eso es ese extremo tan opuesto lo compro me gusta o sea como imponer más la parte de moda o sea de arte que la parte de moda o utilitarismo de la ropa de sí mismo al final que dicen que da igual como hablen pero que hablen es una forma de publicidad pues entonces hay pasarelas que estén más centradas en lo excéntrico y luego pasarelas que estén más centradas en decir vale queremos crear la nueva moda que se va a vestir en la calle que va a llegar al Zara que va a llegar al Primar que va a llegar a hay pasarelas de segunda que son las que visten a la gente yo creo que sí pero que no es que yo creo que no se hace pasarela de eso se hace más se hace más publicidad se hacen sesiones de fotos es otra manera de exponerlo ¿no? sí claro te iba a preguntar si tenía sentido que las pasarelas de segunda fueran las que visten a la gente o sea me parecía como curioso sí estoy siendo un poco agresivo contigo en los últimos tres minutos no lo que pasa es que no te sé decir porque desconozco si hay de ese tipo es que al final la moda es un circo vale que en torno a la pasarela van un montón de famosos después hay una una salita después de la del desfile que se llama el Kissing Room donde hay hay ese ¿cómo decirte? a ver Kissing Room Kissing Room es como si fueran a ver al rey a las salas con los reyes que se llama así es donde se van a van a poder encontrarse con la diseñadora o el diseñador y hacerse fotos con ella y darle su opinión sobre lo que sí entonces yo creo que se genera un poco una burbuja alrededor de como de mucha élite y mucho yo creo que hay muchas de esas personas que se ponen cosas y que piden cosas a los diseñadores no porque realmente lo quieran sino por el la imagen que supone la la diferencia ¿no? sí y tú Vero has trabajado con Corsés antes has mencionado ropa bebé ¿qué es lo que a ti te gustaría que o por Berit Vila o porque una jefa o un jefe te contrate y te diga quiero de ti esto ¿qué es lo que a ti realmente te dirías te llenaría entiendo que la prenda o sea la tela es el vaquero pero ¿qué es lo que te gustaría a ti? más un estilo no sé o un tipo de prenda me gusta mucho mezclar tanto cosas muy desenfadadas no solo el vaquero me gusta mucho la ropa muy de sport el sacar de contexto prendas así como más tipo con tejidos más tipo chándal y hacer prendas mucho más originales que lo que es un chándal típico una prenda para hacer deporte eso es lo típico el chándal que está muy degustado cuando es usado fuera del deporte que también ha tenido ha estado muy asociado como a los canis o a los chonis me gusta como utilizar tejidos que están pensados para hacer prendas más más tipo de sport hacerlas más con un rollo más de vestir más elegante más rompedor elegante rompedor me gusta mucho jugar a mí el patronaje se me da muy bien y me gusta jugar mucho con con la estructura de la prenda sacarla y que aparentemente a lo mejor tú ves que la prenda es normal pero si te fijas un poco tiene muchísima riqueza patronalmente hablando qué bueno pues nada si consigues atravesa ese panel de humo y salir al otro lado desde kombucha y vino te vamos a retuitear todo o no porque cuando subías en veritvila eran como 100.000 pos al día y no nos va a dar pero un par a la semana te retuiteamos es que al final al final queda eso que tienes que constantemente estar presente pero es lo que a mí me hizo que cuando yo quise regalarle una camisa originada a una persona me acuerdo de vosotras pero tenemos que acabar así que vamos a hemos dejado lo peor para el final ¿vale? hay que como esto se deja de hacer cosa buena cosa mala y cosa buena para quedar con buen sabor de boca pues como yo soy un desgraciado no tengo ni puta idea de hacer las cosas bien lo malo para el final puntos negativos del mundo de la boda tú has dicho uno antes que es el impacto ambiental yo no era consciente del brutal impacto ambiental hasta que yo en mi cabeza había escrito algunos puntos negativos pero he dicho venga Google o echa GPT dime puntos negativos del mundo de la boda y como impacto ambiental en rojo subrayado en los vaqueros ¿los vaqueros? ¿por qué? o sea creo no sé cuántos miles de litros se necesitan para hacer un único vaquero un único vaquero miles de millones de litros de agua es una pasada ¿por qué te he preguntado esto? ¿por qué? ¿y no? ¿por qué no? ¿y ahora qué me pongo? si quiero si quiero ser si quiero intentar igual que que reduzco el consumo de carne roja igual que si quiero intentar en el mundo de la ropa reducir el impacto la huella de carbono que yo produzco por comprarme un vaquero ¿cómo tendría que vestirme? ir desnudo por la calle ¿de segunda mano? ¿de segunda mano? escuché me gusta eso es esto esto no son vaqueros nuevos esto no es una tela vaquera que yo he comprado para hacer nueva son vaqueros muy viejos de hecho soy una loca de comprar en Vintes ¿ah? en Vintes ¿de segunda mano? claro luego si lo lavo pero bien le echo bicarbonato le echo vinagre de limpieza le echo de todo entiendo que la ropa es algo muy personal y que efectivamente tienes que estar como vale pues joder hemos solucionado el impacto pero es duro es brutal en la industria del textil y además por un lado está muy bien yo creo que hayamos avanzado en el mundo del textil hayamos avanzado de que vestirse sea más accesible para todo el mundo pero creo que se ha llevado a un extremo demasiado es usar y tirar la gente prefiere estrenar y prefiere llevar muchas prendas sin gracia sin chispa sin pero nueva pero nueva que yo prefiero tener una prenda que tenga personalidad que tener diez que sean básicas joder acabas de ¿eh? fast fashion ¿qué es fast fashion? fast fashion en la moda rápida ¿no? ¿qué es eso? es que Paula me dijo me había olvidado pregúntale por fara y por fast fashion fast fashion ¿qué es fast fashion? sane ostras mis sobrinas están que no cagan con sane pues si vieran cómo tratar la de denuncias que hay tengo ese siguiente punto la de la aportación laboral ¿tiene lógica? ¿tiene lógica? al final si tú compras una prenda tan baratísima yo he trabajado he sido diseñadora de blanco en camisetas camisetas de blanco he sido una de las diseñadoras yo ¿vale? vale nos salía una camiseta por euro y pico ya ejecutada y enviada a España con lo cual imagínate para que eso fuera ese precio para que eso va a caer un euro y medio lo que ha tenido que a ver claro ¿y dónde se ha tenido que construir? madre mía claro es cuestión de preguntarte las cosas ¿eres consciente de que acabas de destruir mi armario? lo siento me alegro prefiero tener una de las yo sí que es verdad que he hecho una reducción brutal de ropa porque tenía sobre todo soy un desgraciado tenía muchísima ropa vieja tengo sudaderas de hace 20 años y ya han contado que dije a ver David comprar alguna cosa nueva pero he descubierto una tienda que es Álvaro Moreno que es española y que tiene camisetas básicas de colores bonitos rosa verde bonito tal no sé qué y entonces tengo cinco camisetas iguales pero de distintos colores yo se lo hago mucho ah vale uff uff Beris Vila Beris Vila nos aprueba joder es que a algún momento prefiero tener una rorra tal que cinco prendas iguales son sasal no sé qué no pero o sea mi camiseta suena así pero roja naranja verde son de leñador pero sí lo siento no pero ahí voy más a prendas muy básicas y que muy baratas y que prefieras tener muchas por tres cinco euros una prenda no prefiero tener la ropa justa y porque al final bueno y mi casa está llena de cosas igualmente pero llevo unos años intentando reducir o sea intentando que si yo mañana me mudo que todo me quepa en dos maletas y de coña pero entonces eres muy consciente de que eres esclavo de todas tus pertenencias sí pero me he conseguido deshacer de muchas cosas de hecho uno de los días más brutales de mi vida fue cuando fui a casa de mis padres a mi antigua habitación a puntes de la carrera recuerdos de los campamentos de cuando era monitor recuerdos de la orla el bachillerato o sea millones de cosas o sea tres viajes o cuatro viajes y los viajes a Inglaterra así nos conocimos los viajes a Inglaterra pero tengo un par de álbumes de fotos ahí de los viajes a Inglaterra yo también pero tenía muchas cosas y de verdad y nos conocimos yo conocía a tu hermana pero a ti tuve la taza tío que me regalaste en mi cumpleaños allí hasta hace muy poco no la he tirado me la rompieron la has tirado en serio mi taza de Londres por favor no me acordaba yo de eso de que te había regalado una taza una taza de medio litro o sea tú sabes la de cereal que me tomo ahí que guay ostras pues que guay que ilusión me hace que bonito vale seguimos con cosas bonitas en la explotación laboral de gente trabajando de tenemos los distintos grados de explotación laboral la empleada de Zara que hay una cuenta de TikTok que hay muchas cuentas de TikTok que a mí me hace mucha gracia que no he visto hacen humor de lo que es un empleado de Zara bueno este tipo de tal pues he tenido la suerte de trabajar en una de las empresas que eran mejores empleadores del mundo que es H&M ah sí y me cogieron además por ese razonamiento cuando yo tuve que de tomar la decisión en la primera crisis de cambiar de profesión o ganarme la vida ganarme el pan de alguna forma dije pues vamos a buscar una tienda de todas las tiendas a las que yo iba siempre que iba a H&M siempre salía de allí con una sonrisa en la boca porque la gente era majísima y pensé digo si siempre que voy a H&M me atienden tan bien como compañeras de trabajo tienen que ser buenas este razonamiento lo hice en la entrevista grupal y me cogieron directamente como ya hombre si la gente está contenta es una señal de bienestar dentro del pero la llaman la secta del buen rollo pero es que hay leyes de tener principios humanos para trabajar allí compras en H&M probablemente produzcan su ropa igualmente en países del tercer mundo disfrutando a la gente pero tengo entendido que hay muy buenos controles también están contentos bueno y yo que sé claro es verdad es que ya lo mencioné antes el tema de la producción en tercer mundo ropa a euro y medio que aquí se vende a 20-30 euros están intentando surgir productoras locales pero claro los precios no son los mismos yo me encontré alguna vez alguna cosa he comprado por internet pero claro tampoco tienes claro si realmente empecé a comprar en Álvaro Moreno porque me dijeron que es española es el seguro que producían local pero yo es que el tema de la confección hay muy pocas personas que salen para confeccionar bien pero a la vez está surgiendo un movimiento muy guay de que hay personas que quieren hacerse sus cosas y van a clases de costura y se hacen tutoriales de tu propia ropa sí pero claro no son personas que se especialicen como para trabajar en el sector textil hay mucha falta de de profesionales en este sector tengo aquí apuntado al consumismo que tú has mencionado antes también tengo aquí apuntado este es delicado pero vino hace 3-4 episodios apuntar el minuto aquí para poner aquí una tarjetita vamos a poner aquí para que vayáis a ver este podcast porque está muy bien vino Izaskun que es una chica que yo no conocía pero que escribió ofreciéndose hablar del TCA que ella había tenido transformado compulsivo de la alimentación y ella ha denunciado en ese podcast a la industria de la moda como una de las grandes causantes de bueno de este problema que además funda Zotel en una generación concreta ¿especificó por el tema de las tallas por ejemplo? porque en cada tienda se ha encontrado una talla distinta bueno no puso o sea habló en genérico de la moda y de la presión de esta sociedad heteropatio marcal sobre la imagen de la mujer sí que recuerdo que habló de ciertas revistas o sea no puso nombre de esas revistas pero sí que habló como de las revistas de moda como de luego habló mucho de las influencers de bienestar de tienes que hacer inflexiones tienes que hacer no sé qué tienes que hacer no sé cuántos de la tripa plana es que hay añadiría varias cosas porque por otro lado yo me cuido hago deporte pero es un sacrificio es un sacrificio brutal pero es que es una inversión para nuestro cuerpo yo no te voy a decir tienes que ir para no tener sobrepeso no es que es una inversión o sea yo ya tengo 42 años casi me recuerda que yo tengo 40 voy a por los 42 entonces a partir de los 30-35 los huesos empiezan a ir para atrás y lo único que puedes hacer para protegerlos es estar fuerte y fortalecer el músculo para que sostenga ese hueso entonces ese enfoque es bueno el enfoque de cuidarnos claro ahí te voy que hay personas que les es mucho más cómodo no cuidarse y luego es que no pretendo ser polémica es polémico esto va a haber en el clip que hagamos aquí en TikTok es que te lo estoy diciendo yo desde mi punto de vista yo a partir de los 30 engordo con el aire entonces me es un esfuerzo brutal ya no es una cuestión solo de engordar o no engordar es una cuestión y te doy la razón porque yo estoy igual sobre todo desde los accidentes de moto que tuve o sea yo no podía conducir tres horas seguidas porque me levantaba y no podía andar eran 180 años me dan calambres eléctricos eran neurológicos o sea las rodillas las espaldas o sea yo estoy con pilates con fútbol con aplausión con morción con todo lo que puedo y es importante pero ella no hablaba tanto de eso y las influencias es un ejemplo sino el tema de la presión social histórica sobre la imagen de la mujer sí una cosa es que tú te cuides y como consecuencia que te cuides sí pero lo que voy es que es un poco hay personas que por comodidad les es más fácil encasillarse más en ese punto pero la pregunta iba más en el sentido de la responsabilidad estoy totalmente de acuerdo con esa responsabilidad porque sí y sobre todo por el tema de la mujer porque nunca vamos suficientemente para un lado ni para otro es decir con el cuerpo nunca estamos o suficientemente delgadas o suficientemente gordas o suficientemente guapas o una mujer cuando envejece está vieja un hombre es atractivo o sea es cuando el hombre está en supran con lo que sí que nunca es o nunca va suficientemente tapada o destapada o sea nunca es suficiente entonces sí en parte te doy la razón pero tengo ese otro sí pero bueno la parte de la sub te la compro pero la línea de este punto negativo lleva más por la responsabilidad histórica de la industria de la moda en esa presión social sí pero sí tienes razón porque por lo menos ahora creo que está más más ¿cómo se dice? reglado más no me sale la palabra reglado a lo mejor sí que se ha estandarizado más que todas las tallas ah sí no lo sabía sí se estaba mucho detrás de eso porque tú te ibas a una tienda y tenías que comprarte la 34 y a la otra tenías que comprarte la 36 o la 38 entonces claro te volvías loca porque sí que te comprabas menos entonces psicológicamente te ibas diciendo me compro una talla tal pero tu cuerpo seguía siendo el mismo claro que en la otra talla talla grandes también que también era imposible encontrar según qué tallajes en según qué tiendas sí vale y el último punto que además yo creo que a ti te toca especialmente con el amor que tú tienes a los bichines tú tienes a la píxer sí ha habido cierta crueldad animal en el tema de la industria de la moda pues de eso no yo me acuerdo de cruel de Billy y los cintunda matas ah bueno por el tema de la peletería y todo este si yo creo que si se usa yo estoy a favor de que si se usa piel que sea porque ese animal vaya a utilizarse con otros fines o sea que haya un proceso más o sea que no sea un cazador que no sea solamente matas un animal por cogerle la piel vas a gastar conejos se venden pues la piel de conejo pues úsala o sea aprovecha ya que lo vas a hacer pues aprovechala al máximo vale pues Vero me ha alargado y se ha hecho tarde eso que no me callo perdonad lo que pasa es que no sé y seguiría hablando ahora de este tema Vero te has pasado bien genial seguro se ha quedado un poco en el sismo del principio hay un momento cuando ha entrado por la puerta y yo pensaba que se iba te lo juro que yo pensaba que me daba una hoja claro si sueñas conmigo tuve un sueño como Bartal que me encontraba Vero en el portal y de repente aparecía un montón de gente de la parroquia y nos rodeaban nos empezaban a preguntar cosas entonces se agobiaba y se piraba y mandaba el podcast a tomar por culo entonces pues no ha sido exactamente igual pero ha pasado un poco cuando has entrado no había un montón de gente pero sí que te has agobiado un poco sí te has acostumbrado a estar detrás de la cámara ¿verdad? no delante sí yo creo que has estado perfecta Vero te has relajado nos hemos reído nos hemos charlado ha estado muy guay ¿qué le pides a la vida? pues felicidad firma aquí porque todo el mundo firma su hoja pues es una firma falsa ¿vale? no te preocupes firma falsa porque es pero no pinta ahora todo el mundo dedica su hoja se me había olvidado explicar eso antes ¿qué le pides a la vida? felicidad vivir con felicidad vivir con la actitud de ser feliz no siempre se consigue no yo creo que es un estado la felicidad es un estado que tú decides o sea es polémico también la felicidad está en las pequeñas cosas al final si eres consciente de las pequeñitas cosas que te hacen feliz cada día hay mil cosas a lo largo del día tienes la suerte de llegar por ejemplo al portal y que tu conserje siempre tenga una broma para ti la felicidad está ahí en cosas tan pequeñitas en una sonrisa que te cruza con un niño y una sonrisa cómplice que compartes con un niño que ni conoces cosas así lo que tú quieres es mantener esa actitud lo que tú quieres es mantener eso he visto al niño ese en el avión me ha encantado creo que lo has dicho por eso bueno pues amigos nos vamos a hablar con poquito pero el mundo de la moda es así algún día cuando os dediquéis a ello como yo y pedir fila lo comprenderéis así que nada nos vamos a despedir sin más dilación esto ha sido el episodio 9 de la cuarta temporada de Kombucha Vino y Verónica Alfonset Tchao 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 Gracias por ver el video.